¡Aplausos! ¡Aplausos! Que se le quiera cosas, que se le quiera cosas, que se tomando con el amor, que se quiera ser ella, que se vaya preparando, que se vaya preparando. Que vayamos con el amor, que apreza la bailadora Que vayamos con el amor, que vayamos con el amor Que vayamos con el amor, que vayamos con el amor Que vayamos con el amor, que vayamos con el amor Que vayamos con el amor, que vayamos con el amor Que vayamos con el amor, que vayamos con el amor Que vayamos con el amor, que vayamos con el amor Que vayamos con el amor, que vayamos con el amor Que vayamos con el amor, que vayamos con el amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!